El duelo entre el Cádiz y el Numancia acabó siendo mucho más igualado de lo que parecía en la primera parte con este tanto tan tempranero de Jairo Izquierdo. El Numancia empezaba una vez más perdiendo fuera de casa y con muchas dudas. Aquí además, cúmulo de la mala suerte en ese despeje de Juan Carlos, que de rebote le acabó cayendo a Jairo. Pero en la segunda parte reaccionaba el Numancia con este tanto de David Rodríguez. Uno de los ya tres máximos goleadores de la categoría. Para ser exactos, el cuarto entraba en ese top 5 con ese gol número 121 en su cuenta particular. También Scassi estuvo cerquita de lograrlo con ese disparo de falta. Aquí aparecía ya Darwin Machís. Y es que con el partido tan igualado se necesitaba una acción individual para desequilibrarlo. Y Machís apareció una vez más en el tramo final. En el último partido había marcado un hat-trick prácticamente en los últimos cinco minutos. Primero probaba Juan Carlos, luego forzaba la segunda amarilla de Unai Medina, el capitán de Numancia, que acaba expulsado. Y ya con el tiempo casi cumplido, marcaba este golazo. El venezolano, que acabó despojado incluso de su camiseta, celebrando por todo el alto tres puntos que ponen al Cádiz. De nuevo cuarto. Sigue creyendo en el ascenso del conjunto cadista en Numancia. Sigue problemas con esos malos números como visitante.